En entrevista en el Instituto de México en Madrid, defendiendo su hispanidad en el ejercicio del jazz, la cantante mexicana Mago Serrera destacó la importancia de que la óptica internacional vea a los artistas mexicanos como parte de un lenguaje contemporáneo. No es que artistas mexicanos tengan mucha presencia en el extranjero, creo que esa ha sido una labor titánica de todos los artistas mexicanos jazzistas en el exterior, no nada más en España, sino en el mundo entero. Además, resaltó que hay muchas iniciativas alrededor del mundo haciendo este trabajo. Aquí en España, en otras sedes en Europa, muchos artistas están emigrando a Asia también, y en Nueva York es una comunidad chiquita, pero guerrera y firme. Que la óptica internacional entienda que el artista mexicano también es parte de un lenguaje contemporáneo. Afirmó que hay una empatía en el intercambio de México y España a nivel artístico más allá de géneros. Creo que se ha abierto una relación todavía más estrecha, y a mí me interesa mucho, como artista hispano-parlante, abrir ese vínculo. Considerada como una de las vocalistas más sobresalientes del jazz contemporáneo latinoamericano, Mago Serrera ofrecerá un concierto el viernes 13 de enero en la pecera del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex